Hola amigos de YouTube, por esta oportunidad vamos a hacer el programa del ProgressBart, pero en este caso en lenguaje Microsoft Visual Basic 6.0. En este caso tengo el ejemplo creado en Freepascal, Lazarus, el compilador de Lazarus. Como pueden ver tiene un botón obtener, un botón incrementar y un botón borrar. En este caso está en lenguaje Lazarus, cualquier programa compilado con el compilador de Lazarus automáticamente tiene que ser de código libre. Si encuentran cualquier aplicación que sea de código de programa de Lazarus como venta, pueden denunciarla a través de Freepfoundation Software y de esa forma poder, en este caso, hacer algo legal. Pero si compilan con el Lazarus, automáticamente es de código fuente abierto. Porque está por el contrato de Freepfoundation Software y si es por Microsoft, pueden comprar el IDE, que en este caso está el .NET Studios y pueden vender software que compilan y pueden venderlo. Por ejemplo, también en Java, en lenguaje Java, también es de código libre. Se pueden crear aplicaciones. Java creo que de las dos formas pueden crear aplicaciones de venta y aplicaciones gratuitas. Y en el compilador de Lazarus creo que es por la Freepfoundation Software y tiene que ser de código abierto. El software con la documentación. Y en Microsoft Visual Basic tiene que ser automáticamente, pueden venderlo o crear aplicaciones. Pueden descargar el IDE que es el .NET y en este caso estoy utilizando Microsoft Visual Basic C.0. Voy a crear el código del programa. Nos dijimos archivo, nuevo proyecto. Nuevo proyecto vamos a Xstandard. Y acá te aparecen los proyectos que se pueden crear, ActiveX, controles DLLs de ActiveX, controles ActiveX de dinámicos y etc. Proyecto con asistente que nos permite crear múltiples aplicaciones, proyectos de formularios y controles de Visual Basic edición empresarial, etc. Este es el IDE de desarrollo de Microsoft Visual Basic. Creamos un Xstandard. Le damos Aceptar. Y automáticamente nos aparece un formulario y un cuadro de formulario. Abrimos el cuadro de formulario y abrimos el formulario. En el formulario podemos declarar directamente, escribir el nombre del formulario directamente acá o mediante código. Vamos a hacer todo este programa mediante código, así es mejor. Damos el tamaño y las dimensiones del formulario. Vamos a orientar la pantalla. Este es Start of Position y ponemos en Number One, Center Screen. No, en Number Two, Número Dos. Y vamos a abrir con el Play y como pueden ver automáticamente se ve. No se va a ver centrado porque la posición de la pantalla, cuando se está capturando va a ser diferente. Entonces vamos a darle manual. Y lo dejamos por acá creo. Y vamos a ponerlo en Number One, No. Windows Default. Hay en Windows Default. Bueno, lo dejamos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar los controles. Controles. El Label. Vamos a ir Backroom. Transparente para que quede transparente. Lo dimensionamos. Vamos a agregar. Para este ejemplo, nos traen los controles. Tenemos que agregar los de Proyecto, Componentes. Y en Componentes nos dirigimos a la pestaña Controles Microsoft Visual Basic 6.0. O 5.0. Podemos usarlo de 6.0 porque es una versión manual del controlador de MS Controls. 7L.oxy. Abrimos y cerramos. Tenemos el Progress Bart. Por acá. Ingresamos en el programa. Y creamos tres botones. Vamos a hacerlo todo mediante código. Mejor. Y vamos a dirigirnos a la pestaña Código. Oprimiendo acá. Podemos directamente seleccionar el botón. Y se insertará el código de clic. En cada uno de los controles. En Progress Bart, por ejemplo, Mouse Set Down. Según el control. En los formularios y en los botones se inserta el código de clic. En el formulario lo hago. Porque cuando se carga el formulario. Como es un botón. Son los eventos fundamentales de cada uno de los objetos de diseño gráfico del programa. Entonces vamos a directamente ir al código. Vamos a ir a Form. Y en Form. Como está en el load. Escribimos el código. No voy a escribir ningún comentario. Porque comentarios en Visual Basic se hacen de la siguiente forma. Se pone una comilla. Y escribimos el comentario. Y automáticamente todas las líneas después de la comilla quedarían comentadas. Entonces ponemos. Mi. Punto. Caption. Para cambiar lo del coso. Es igual. Entre comillas doble va en el caso del Microsoft is Basic. Progresbar. Por ejemplo el programa. Mi. Punto. Command. Button. Uno. Y. 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 La propiedad va a ser el caption también. Va a ser igual. Anversand. Incrementar. Vamos a copiar el código. Para andar. Creando tanto código. Siempre el mino va a ser la diferencia. Como es como. TIS. De. De Microsoft. Visual C++. Otros lenguajes de programación. Entonces. Los nombres. Son los nombres de los controles. Mi. Hace referencia a este formulario. Caption. Sería un valor de propiedad. Que si la igualidad es. Incrementar. En el 2. Por ejemplo. Va a ser. Obtener. Y en el 3. Va a ser borrar. Creamos. Dos variables. Dim. Va a ser referencia. De la variable. Y en este caso. Va a ser la variable. Pros. Del tipo integer. Por X. Va a ser la variable. Del macianamiento. Del tipo integer. Son números enteros. Y vamos. A crear. Como pueden ver. La parte de. De los controles. Están acá. Y la parte de los. De los eventos. Están acá. En la izquierda. Podemos apreciar la parte de los controles. Y en la derecha. La parte de los eventos. Vamos. Vamos a. Al. Al command 1. Y bichamos. Como pueden ver. En el. Command 1. Es incrementar. En el command 2. Es obtener. En el command 3. Es borrar. Entonces vamos a. Crear el código. De esta forma. Vamos directamente. A la pantalla en blanco. O cualquier lugar de la pantalla. Y seleccionamos el comando 1. Que es incrementar. Entonces va a ser. Igual. Mi punto. Progress Bart 1. Punto. Value. Es igual. Va a ser igual. El nombre del control. El nombre del control. Más 1. Y el caption va a ser así. Mi. Punto. Label. Que me voy a hacer la etiqueta 1. Punto. Caption. Es igual. El number sun. El number sun. En visual basic. Se utiliza el number sun. Para unir cadenas. En. Pascal. Y otros lenguajes. Se utiliza el símbolo de más. Utilizamos. Number sun. De vuelta. Y ponemos. El nombre. Que en este caso. Es. La barra. Sería el pros. De pros. Y ahora vamos a obtener el valor de pros. De esta forma. Pros. Es igual. Probamos el código. Perfectamente incrementa. Pueden ver. Está funcionando perfectamente. Cerramos el programa. Y lo que vamos a hacer. Añadirle. Un number sun. De porcentaje. Perfectamente. Y ahora agregamos un código. Pros. X. Para ser igual. Entonces vamos a hacer el código. Del botón 2. Que es. Obtener. Primero vamos. Nos falta hacer la parte de la captura. Por X. Va a ser igual. A pros. Lo primero que hacemos. Es incrementar. Lo segundo que hacemos. Es obtener. Pasar el pros. Y el pros lo pasamos a X. Y de esa forma ya tenemos. El caption. Con el. Con el valor. Del. Del progres part. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. En el otro botón. Que sería el botón 2. Que sería obtener. Un código muy simple. Y obtenemos. Lo que vamos a hacer ahora. Es pasar a X. Como ya está pasado. Y. Vamos a tener el mismo valor. Lo que vamos a hacer ahora. Es ir al botón 3. Es ir al botón borrar. Que va a ser igual a 0. Por lo tanto. El pros va a ser igual a 0. Y el pros X va a ser igual a 0. Probamos. Incrementamos. Borramos. Borramos. Obtenemos. Borramos. Obtenemos. Borramos. Obtenemos. No podemos obtener más. Porque hay un pequeño error. Es un pequeño error. Que ha dado a propósito. Pros X. Es igual a pros X. Es igual a pros. Entonces lo que vamos a hacer. Como es pros X. Donde tiene el valor. Pros X no va a ser igual a pros. Porque va a quedar en 0. Borramos esta parte. Borramos esta parte. El caption va a ser igual a pros X. Probamos de vuelta. Obtenemos. Borrar. Obtener. Borrar. Obtener. Borrar. Obtener. Y automáticamente ya quedó directamente funcionar el programa. Ahora lo que vamos a hacer. Es hacer el botón. Que ya está todo hecho. Nos falta la parte del comparador que nos regrese a hacer el programa. Entonces ponemos. If. PORSE. Es igual. A 100. Y. 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 Vamos a probar el programa. Valor de property Acá porque sigue incrementando El código de Leaf tiene que estar arriba Vamos a obtener directamente el valor de esto Automáticamente ya va a pasar todo a cero Automáticamente ya va a pasar todo a cero Automáticamente ya va a pasar todo a cero Invincible Implecable, queda en 1 porque está en 1 La property no puede quedar igual a "-1", entonces lo que tenemos que hacer, cuando nos pase a ports, lo que hacemos Que queda en 0 En el siguiente vamos a hacer otro if ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cuál es el error Si pones igual a 100, pones igual a 0 Si pones igual a 100, pones igual a 0 Queda en 0 perfectamente, entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacerle un else Por acá Impecable 97 Borrar, obtener, borrar, obtener Incrementar Y este sería el programa creado en Visual Basic C.0 Lo que cambia un poco el código porque hay varias formas de hacer un mismo software Y acá estamos utilizando un compiler que es Microsoft Visual Basic C.0 Y de esa forma tenemos un programa igual al de Pascal pero creado en Microsoft Visual Basic C.0 Suscríbete, dale like, comparte y haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!